Pues como pueden ver, queridos suscriptores, aquí estamos ya en la gasolinera, don Arturo, echándole gasolina al carro para llegar a el MP de Tijisad. Aquí tenemos a mi hermana Araceli. Aquí estamos, andamos felices porque vamos con mi tío a lo de su... Hoy tenía su cita. Y ahí van ellos, ¿verdad? Ahí van todos, ¿verdad? Ahí está la luz clarita. Va feliz porque va en el carro, dice. Y ya está Alex. Va feliz. Va feliz porque vas en carro. Y ya tenemos a Tío Lemus. Ya vamos de camino, ¿eh? Estamos en la gasolinera. Como ustedes pueden ver, acá es muy lindo. Está un poco despejado. Ahí va la carretera que lo dirige para... Ahí es un rey a la llanta. Sí, porque andaban desinfladas. Gracias a Dios, se hizo posible. Va a traer a Tío Lemus. Porque esto pensamos nosotros que no nos va a traer. Porque el carro estaba descompuesto ayer. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Bueno. Estas son las calles. Muchas gracias. Sí, quizás de ir. Si, es así. Ahora salen los cuadrados del vidrio. Llegamos en las palmeras. Las palmeras del tiki. Las chibolas que sacan de las palmeras, ¿qué hacen ahí? El aceite, pues. ¿Y el aceite? El aceite está acá. Va a salir siempre por... No se mira a hablar, o se mira... ...acompañado por el vidrio. Está muy lejos, va a pasar toda la bandera. No se mira a la mitad. No se mira a la toallita. No se mira a la hora y media. Rápido se pasa la hora. Esa calle va para la gloria. No se mira. No se mira a la gloria. Este es el camino para el Semillero, para allá, la playa de Semillero. Este es el miradio que va a morrar. Este es el cruce que va para ti. Cruce La Urqueta. Este es el 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 cruce La Urqueta. Este cruce La Urqueta. Este cruce La Urqueta. Este cruce La Urqueta. ¡Gracias! 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 El cuentón de la muerte Se hace el tráfico Bienvenidos a Tikisata Ahí está Bienvenidos a Tikisata Este cuento es bien angostito Ah, sí, son Escabar ¿Lle 64 No tengo Número Estaba Yo i no 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 porque ya no lo van a dejar meter es que ya está el semáforo ya se metieron ya ya es el que da vía hoy entre veces se me mantiene de metra y por eso hicieron esos semáforos miren el puentón mira, a ver para abajo es que le dan miedo a la gente a mi me da miedo ver para abajo a mi no, antes se me da miedo como dijo tío Lemus si acuerdan ustedes a donde queda de ingenuarte le hago uno para el cliente pobrecito, a él no se me queda a él no se me queda se me olvidó dice no muy me acuerdo donde queda el MP pero ustedes conocen estas son las calles del pueblito de Tikizate ya entramos a Tikizate no, ahorita está más calidad porque está el semáforo dando guía si, está mejor otras veces que hemos venido no ha estado así y y y que ocean y y y y y y Arena ya. Este es el pueblito de Tikkisate. Yo digo que es más grande que la nueva, más también está toda fea, ¿no está bien? Sí, y conmigo Tikkisate, aquí sí hay un mago, y esa parte sí está en un área de agujeros, porque es el pueblo. Sí, porque es el pueblo, debería estar un alto. Yo lo hice, mira cómo se venían las calles. El durazo, la piña. Ya vamos llegando. Llegamos al NP. Al NP. Hasta adelante. Bueno, ya llegamos tío, a bajarse. Estaba a las 10 zumbas. Ya están 20 minutos ahí. Oye, ¿se le quedó o no se le quedó? ¿Qué? Pensando, voy aquí atendándote. Ando perdido, mira. ¿Dónde cree usted qué es? ¿Dónde cree usted qué es? Ya se ha dicho qué es. Ya nos pasamos, sí, como venimos a parquear aquí adelante. Ya está, de este lado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Viene distraído la mente. Viene distraído, dice. Ahí llega. Ahí llega. Ahí llega. Bueno, vamos a ver entonces. A ver qué. Allá está. Qué nos dice. Verdad. Aquí. Hasta aquí es donde viene mi tío. Priscila, ¿qué nos dice? Acá que no quiere hablar, Priscila, hoy. Viene distraída ella también. Vengo distraída. Es que venía ahí pensando unas cosas. Dijo que, a ver cómo lo va a hacer mi tío ahorita va dentro del paso. Ojalá le escuche acá, ¿verdad? Porque... Que no voy a hacer que venga de por gusto. Porque a veces lo hacen que uno venga de por gusto. Sí. Pero primeramente Dios. Que todo le salga bien, ¿verdad? Sí. Pobrecito estar viajando. Y no tenía quien lo trajera. Vaya que mi cuñado y mi hermana. Y ellos no se fijan que son gastos. Sí. Sí. Ustedes pueden ver. Este, mi cuñado tiene buen corazón. Va porque él siempre dice. Nos deja. Siempre aquí va a última hora. Y después dice. Yo lo llevo. Nunca deja a la familia decimos. Sí. Nunca deja a la familia. Él siempre está ahí presente. Y... Pueden ver ahí en los videos. Que él siempre. Se anota ahí. Para... Para estarnos jalando a uno. Cuando en verdad no se puede. Tiene buen corazón. Sí. Cuando en verdad. Que Dios lo bendiga. Yo le digo yo. Porque como lo hizo. Solo Dios sabe. Por cierto. Me contó ayer. Que no tenía. Sí. Pero mire. Dios le dijo. Yo como lo hizo. Solo Dios sabe. Si. Si él prestó. Si él prestó. Ya haría. El pobre varón. Pero Dios le dijo. Bendito Dios. Que ya estamos aquí. Dios quitó todo. Entrando en el camino. Ya llegamos aquí. Y le pido a Dios. Que todo salga bien. Que los atiendan luego. Sí. Que ya no tiene mucho dinero. Sí. Para comer. Y aquí está no vino. No. Para ir agarrando. La verdad que. Yo le pido a Dios. Que no lo tiene yo. Que todo salga bien. Que no lo vayan. Sí. Bueno, llegamos al final de este video Nos vemos en otro próximo video Nos vemos en otro próximo video Con el tío Lemus